La vez te equivocaste La vez te llevaron hacia el precipicio, en verdad no pido No puse a hacerte mal, pero no es culpa mía He soportado todo, no diré que podía Es tarde, ya no llores, no pidas perdón, pues junto a ti no vuelvo Ya no quiero vivir ese amargo caldario, conocí el infierno Es un infierno tu amor, y a fuego lento me quemas Me devoras y me matas, y tus celos me condenan Es un infierno tu amor, no soporto esta locura Y es por eso que me voy, ya no muerto esta tortura Es hora de partir, ya todo ha terminado No llores, no te infligues, me manco de tu lado Es tarde, ya no llores, no pidas perdón, pues junto a ti no vuelvo Ya no quiero vivir ese amargo caldario, conocí el infierno Es un infierno tu amor, y a fuego lento me quemas Me devoras y me matas, y tus celos me condenan Es un infierno tu amor, no soporto esta locura Y es por eso que me voy, ya no muerto esta tortura Infierno tu amor, tú me quemas No, ya no aguanto esta situación, me duele el alma y el corazón Infierno tu amor, tú me quemas Ya ves que equivocaste, y nuestro amor lo mataste Infierno tu amor, tú me quemas Deja de llorar, corazón, y no pidas más perdón, amor, amor Infierno tu amor, tú me quemas Es tarde, no supliques, y junto a ti no vuelvo ¡Víjalo esto! ¡Víjalo! 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 Música Tú me quemas, tú me quemas, no te soporto negra Infierno es tu amor, tú me quemas Me quemas, me quemas, me quemas, mi vida está condenada Infierno es tu amor, tú me quemas No soporto esta tortura, quédate con tu locura Infierno es tu amor, tú me quemas En el infierno de tu amor yo vivo, por esa hora me despido Me quemas Música Música